Su vocación de servicio, compromiso y trabajo siempre lo han caracterizado. Hoy busca poner todo esto al servicio de su municipio. Te presento la historia de Ramón Villegas Portillo. Ramón Villegas Portillo, muchísimas gracias Ramón por aceptar esta invitación, este espacio donde te presento la historia, la verdad me da mucho gusto poder compartir este espacio contigo, este momento para poder platicar y que por supuesto más personas te conozcan, que sepan un poco más de tu vida porque de eso se trata este espacio. Te aviso que aquí vamos a hablar de todo un poco, ahora sí que desde el inicio casi casi, hasta cosas que realmente la gente no sabe de Ramón Villegas. Por ejemplo, dato curioso, segundo nombre, Ramón Agustín. Así es, Ramón Agustín. Como dices, en el Valle normalmente es Mon, Mon, Ramón. Y sí, mi otro nombre es Ramón Agustín. Oye Ramón, pues quiero comenzar preguntándote cómo inicias. Primero que nada Nayeli, gracias, gracias por este espacio y esta oportunidad de que la gente, y no solamente el municipio, porque sé que esto es muy visto en la región. Entonces, gracias, gracias por esta oportunidad, este espacio. Así como lo mencionas, bueno, en el caso de los estudios, todo el nivel básico fue en el Valle, en la cabecera, tanto la primaria, la cursera en el Valle, secundaria y preparatoria, la preparatoria en el Colegio de Estudios Científicos del CESID. Sí, fue una decisión un poco complicada, o no complicada, sino había unas voces que me decían, estudia esto. Siempre mi vida ha estado ligada con el campo, siempre he estado ligada con el campo. Mis abuelos, tanto el paterno como el materno, son ejidatarios. Los dos se han dedicado al campo. Mi papá, ingeniero agrónomo, y yo fui el rebelde, tomo la decisión de estudiar licenciado en Derecho. Licenciado en Derecho es mi carrera, que pocos saben. Normalmente en el Valle es Mon o Inge, porque la vida me fue llevando por otros rumbos. La carrera me ha ayudado, me ha ayudado mucho a llevar los asuntos día a día que se presentan. Entonces, soy licenciado en Derecho, la estudié en la Universidad Interamericana del Norte, en Chihuahua. Termino mis estudios y regreso, regreso otra vez al Valle, a mi municipio, al municipio Allende, donde tengo alrededor de 11 años trabajando en uno u otro lado, pero siempre en cualquier trinchera donde me encuentre, pues viendo, viendo por el visitar del municipio. Definitivamente, Ramón. Y dentro de ese caminar, en donde estudias Derecho, donde te regresas al Valle, ¿dónde conoces a tu esposa? ¿Cómo formas esta pequeña pero gran familia que tienes en este momento? Empieza una historia tanto que muchos no me la creen. Yo la veía, yo la veía en el valle, ahí en la plaza, en el río, en diferentes áreas. La volteé a ver porque está aquí, entonces es como para ver si está contando la historia tal cual. En una de las ocasiones, con un grupo de amigos, yo le dije a uno de ellos, ella va a ser mi novia. Dije, ah, cómo, sin que fueras que quiera o qué. No, dije, pues voy a hacer lo posible porque ella fue a mi novia. Empezaron los mensajitos, el cortejo, las flores, te invito. Y recuerdo como si fuera hoy, la primera salida, Annalie, mi esposa, que ahorita es del Valle, es nacida del Valle y todos sus antepasados vienen del Valle, de una familia muy reconocida. El abuelo fue un expresidente, don Luis Ábalos. Entonces, fui, recuerdo como si fuera hoy, fui a la casa de ellos, me daba nervios, nervios y llegar y tocar. El Valle es pequeño. Dije, mañana no te lo vas a acabar, mañana, ay, Ramón, ahí andaba, estaba con Annalie, que no sé qué y esto. Y así empezó, así empezó una historia. Duramos tres años de noviazgo. Cuando, pues, decido, decido tomar la decisión de pedirle matrimonio, pedirle matrimonio, afortunadamente dijo que sí. ¡Qué nervios! Afortunadamente dijo que sí. Y, pues, de esa historia, de esa historia de amor, está Isabela, Isabela, nuestra hija, una niña muy inquieta, muy inquieta, pero eso quiere decir que está saludable, que está bien. Y por ellas dos yo doy, doy mi vida, doy mi vida y es, son mi motor, son mi motor por, por ser día a día mejor persona, por, por día a día dar lo mejor de mí, por ellas dos. Y hablando de trabajo, aquí aprovecho para preguntarte sobre tu experiencia, sobre tu experiencia laboral. Si bien la agricultura es parte de tu vida, esto es tu día a día, sé que te has desempeñado en otras cuestiones. Platícame, ¿qué anduviste haciendo estos años? Ok, mira, como te mencioné, termino mis estudios y me regreso al Valle. Me regreso al Valle, donde, donde comienzo, pues, a buscarle, a ver, a ver qué vamos a hacer por, por nuestra vida. He sido un joven que cuando sales de la escuela te quieres comer el mundo y en la escuela te enseñan muchas cosas, pero cuando sales a la vida laboral no es, no es lo que tú esperabas. Entonces la vida me fue llevando por, por otros rumbos, por otros rumbos. La, la carrera la ejercí, se podría decir muy poco. Se me presenta la oportunidad de entrar dentro de la, dentro de la administración en el Valle. Fungí como director de desarrollo rural, duré seis años a cargo de la dirección de dos, dos periodos de la dirección de desarrollo rural. Termina, termina ese encargo y pues ya estaba inmerso, ya estaba inmerso en ese, en ese, en ese, en ese círculo, ese círculo. Y tomo la decisión de, de abrir una, pues, jugarle al emprendedor, jugarle al emprendedor. Abro una oficina en el, en el, en el, en el valle, en la cabecera del municipio. Abro una, un tipo como gestoría, una consultoría agraria. Hace cinco años, yo vi que, veía que en otros municipios llegaban muchos apoyos para el sector del campo. Dije, bueno, ¿y por qué no, por qué al valle no llegan? ¿Por qué al municipio de Allende no llegan? Me di a la tarea de investigar con los municipios cercanos, a ver cómo le estaban haciendo. Y, y era a través de una organización campesina, la Unión Campesina Demócrata. Ok. Entonces, yo tengo cinco años siendo el representante de esa organización campesina en el municipio, donde a través de esa organización hemos bajado infinidad de apoyos y programas para el sector campesino. Todos para que el, para que las familias del, del municipio, si tienen que hacer una inversión, pues, que a lo mejor con ese subsidio gasten, gasten un poco menos. Y les quede, les quede un cambio para otras actividades. Y llegaste a un, a un lugar, o bueno, buscaste este lugar para, para potencializar, para apoyar a los agricultores, primero que nada, pues, porque tú eres y conoces de lo que hace falta, pero también porque el, el valle es un, es un municipio, ¿qué te gusta? ¿Cuánto de, de las personas se dedican a la agricultura? El municipio de Allende es inmensamente rural. Un 80% del municipio vive gracias a la agricultura, a la fruticultura, a la agricultura, a la ganadería. En el valle tenemos tres ríos, tres ríos que le dan, que le dan vida al, bueno, en Allende, tenemos tres ríos que le dan vida al municipio. Es el río Parral. Por ese río Parral existen comunidades desde Adela hasta Búfalo. Mucha gente no sabe que, que Búfalo pertenece, pertenece a Allende. Como Búfalo está más pegado a, a Jiménez, dicen, no, Búfalo es de Jiménez. Y no, Búfalo pertenece a Allende. Es la comunidad más, más alejada. Por el río, digo, es el río, es el río, es el río Parral. Por ese río tenemos infinidad de, de agricultura. Eh, hay mucha hortaliza, mucha cebolla, se sirve para mucha cebolla. Eh, chiles anchos para hacer chiles pasados, que en estos tiempos de, de cuaresma son muy, eh, el chile pasado es muy solicitado, así como los chacales. Ok. Así como los chacales tenemos, en ese río es, eh, es lo principalmente los cultivos que se, que se producen. O sea, desde el municipio rural, ahí dije, bueno, aquí hay una oportunidad muy grande, muy grande por, por trabajar, por hacer. Y siempre, lo que me han enseñado es eso, es, es ver por la demás gente, es ver por la demás gente, por eso estamos inmiscuidos en ese medio. También somos productores, somos productores, eh, no en, no en el municipio, eh, eh, mi abuelo patern, mi abuelo matern, eh, por parte de mi mamá, eh, es de un ejido San José de los Bailón, eh, mi papá se hizo ejidatario de, de, de ese, de ese ejido. Y ahí nos dedicamos principalmente a la ganadería, a la ganadería. Entonces, sabemos perfectamente lo, lo que vive el, el, el ganadero. Sabemos perfectamente lo que ahorita se sufre y se batalla. Sí. Porque nosotros, así como los, todos los productores, nosotros andamos acarregando agua, batallando con las pasturas carísimas, con los insumos carísimos, y que cuando quieres vender tu becerro, no, los precios no están acorde a lo que le inviertes, a lo que te dan por tu, por tu animal, por tu becerro. Entonces, estamos, estamos también inmiscuidos en, en ese tema. Somos pequeños, somos pequeños productores. Veo que tienes muchísima experiencia que aportar en cuanto a, a lo que te dedicas, ¿no? Pero, ¿qué otra cosa le ofrece Ramón al Valle de Allende? Eh, todo. Mi vida entera. Eso le ofrezco a mi vida entera, dejar cuerpo, alma, vida y corazón. Eh, el Valle nos ha abierto las puertas. Yo lo, mucha gente me dice, es que no eres del Valle. Yo llegué al Valle, nosotros llegamos al Valle, como les digo, mi papá, Orranteño, mi mamá, San José Los Bailón, Orranteño, municipio de Saucillo, La Boquilla, municipio de San Francisco de la Orilla. Ah, pues, ¿cómo Ramón y Xole de, de orilla a orilla se, 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 se conocen? Mi padre se va a estudiar a Casas Grandes, termina la escuela, le, le, lo mandan, saliendo de la escuela, lo mandan a trabajar a, a, a Parral. De ahí conoce a, a, a mi mamá y pues empieza un, su historia. De ahí ya salgo yo. Ok. Yo, somos, somos yo y dos hermanas. Yo soy el, yo soy el mayor. Eh, Gaby, es la, la que nos sigue y Maye, a la cual les, les envío un, un cordial saludo. Yo duro cinco años, duramos cinco años viviendo, viviendo en Parral. Y de ahí, por el trabajo de, trabajaban juntos en la misma dependencia, los mandan a, al Valle. Y yo llego al Valle cuando tengo cinco años. Entonces yo ya, yo soy vallero, tengo veintiocho años, eh, radicando el Valle. Yo, al Valle, lo siento, yo lo quiero como si hubiera nacido ahí. Venimos de la cultura del esfuerzo, venimos de la cultura del esfuerzo. Yo le digo a mi hermana, la más pequeña, a ella, le han, le han tocado vivir. Cuando mis padres ya han estado un poco mejor, pero nosotros, a mí, a mi hermana, a Gaby, nos tocaron, nos tocaron tiempos, tiempos complicados, como creo que como a todas las familias, cuando, cuando van empezando, porque a mí me pasó. Ya hablamos de tu experiencia, de qué quieres ofrecer. Vamos a situarnos, te voy a hacer que, que avances. Sí. En este, en esta proyección, pasaron tres años, ya, después de este proyecto que estás buscando, y te va bien, lo consolidas. ¿Cómo te gustaría que te viera la gente del Valle después de esos tres años? ¿Qué te gustaría dejar, cómo trascender? A mí me gustaría dejar huella, dejar huella, que, que, que Ramón Villegas, o el proyecto de Ramón Villegas, se ha recordado por, a largo tiempo. Creo que, yo lo he platicado, lo he platicado con mucha gente. Yo ahorita tengo 34 años, 34 años cumplidos. En tres años, yo me visualizo viviendo en el Valle, siguiendo en el Valle. Porque creo que, no hay mejor lugar para educar a mi hija, que el municipio de Allende. Te puedes ir al río a disfrutar una, una rica tarde. Te puedes ir a la plaza a comprar una nieve, un raspabuche. Para los que no conocen lo que es un raspabuche, es un raspado tradicional, con unas bolas de, de nieve. Es una mezcla muy, pues muy tradicional, de ahí del Valle. De lo mejor que van a probar, de lo mejor. O sea, va la pena ir al Valle nada más con un raspabuche. Y si es de nieve de persimonio, otro fruto que, que tenemos, que no muchos, muchos lo conocen. Mi plan de mi plan a futuro es ser eso, dejar huella. Y que, que, que digan, Ramón Villegas trabajó y trabajó bien. Y no porque, porque creo que al final de cuentas, eso es lo que tiene que hacer uno. No es para que hablen. Mínimo. No es para que hablen bien o mal de ti. Porque si llegas a ese, a ese puesto, a esos lados, es para eso. Para dejar huella, para que hablen bien de ti. Pero no porque sea, no porque sea algo que tú quieras, ¿no? Porque es tu responsabilidad. Porque al final de cuentas, para eso asumiste ese cargo. Para eso asumiste eso. Entonces, es, es lo menos, es lo menos que podemos hacer, que, que dejar huella. Dejar huella y, y seamos recordados como alguien que, 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 que hizo, que hizo algo, algo por su municipio. Muchas gracias, Ramón, por esta primera parte de entrevista. Creo que abarqué muchísimo, pude sacar muchas cosas de ti. Y con esta segunda parte, que se llaman viñetas, creo que también vamos a poder encontrar detalles de la personalidad de Ramón interesantes. A ver, ustedes me dirán, a ver, ¿qué piensan? Muy bien, a ver. Familia. Mi motor, mi razón de vivir. Béisbol. Una de mis grandes pasiones. Aquí voy a, tú me dijiste que, que fuera. Que puedes extender. Pero sí, que, que fuera corto. El béisbol es una de mis grandes pasiones. En el municipio, el béisbol es, es una religión. Es una religión. El béisbol es una distracción. Una distracción de las familias. Que se llega el domingo y, 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 y nos vamos, nos vamos a disfrutar del béisbol. Y yo he estado siempre involucrado también en el béisbol. Siempre he estado involucrado en el béisbol. Desde, por mi padre me viene ese, me viene ese, esa pasión al béisbol. El béisbol es el único deporte que yo no practico. Me gusta verlo, me gusta estar, me gusta estar involucrado, apoyar. Siempre he estado involucrado en el, en el, en el, en el patronato que se forma para, para construir el equipo de béisbol del Valle. Yo siempre estoy involucrado con jugadores, hablándoles, contrataciones, etcétera. Pero no lo practico. No sé si porque sea muy malo o por qué, ¿verdad? Pero no lo practico. Porque te gusta mejor verlo. Pero, pero, y también en mi familia somos, somos amantes del, del deporte. Mi esposa es amante del béisbol. No porque esté ella aquí, ni, ni mucho menos. Pero siempre se han quedado campeonas. Siempre han, han, son las campeonas de, de, de los, de los torneos que hacen en el municipio. Y, 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 y por parte de ella, pues yo también trato de involucrarme en el, en el, también le practico vólibol. Hay, hay, hay ocasiones que hacen torneos de vólibol mixtos. Y ahí, ahí estamos, ahí estamos, eh, eh, siempre, siempre pendientes. El básquetbol, ese sí es mi. Y juegas. Ese sí, yo juego. Yo, cuando hay torneos en, en el municipio, hacemos nuestro, nuestro equipo. Ya es un equipo que ya tenemos algunos años, a los cuales les mando también un, un, un saludo. Sí, pero que todos, al final de cuentas es todos. De una u otra manera estoy inmiscuido. El básquetbol sigue, cuando tengo oportunidad, eh, trato de ir al gimnasio, a, a, a charbol, a, a tirar un ratito de perdido para desentumirnos. Ya no es lo mismo, ya no es lo mismo que, que, que antes. Pero sí, el deporte, el deporte es una de mis pasiones muy, muy, muy fuertes. Y creo que, creo que el deporte, pues es, aparte de que te ayuda a la salud, te distrae y, 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 y convives con, con algunos de, con, 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 con amigos y, y personas. En el básquetbol, eh, ahorita en la actualidad hay tres, cuatro jovencitos muy talentosos que están, de hecho, becados en universidades, en, en otras partes del estado porque son muy talentosos. Entonces, eso da, da gusto, da gusto que los jóvenes se involucren en el deporte, que les vaya bien y que triunfan. Eso, muy bien, excelente. Siguiente palabra, experiencia. Experiencia, qué buena pregunta. Es que, no, yo sé que me dices que lo primero que se me viene a la mente, ¿verdad? Pero son cosas que, que al menos, que ahorita, que ahorita, en, 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 en los temas que andamos, mucha gente me lo pregunta, oye, eres joven o estás muy joven. Y le digo, pues, no tan joven como ustedes piensan, ¿verdad? Pero sí, creo que el, la experiencia, lo, lo, si, si, si hagan, dan los años, es la experiencia, pero no porque tenga treinta y cuatro años, me falte, me falte esta. Ok. Tenemos, tenemos, eh, gran, diez años, diez años que, que nos avalan, diez años que, que hablan de nosotros. Y, y no solo porque yo lo diga, porque ahí están los hechos. Muy bien. Lo más delicioso que, que van a probar. Estoy afirma. Movimiento ciudadano. Eh, amplitud. Oportunidad. Alfredo Lozoya. Eh, un gran ser humano. Allende. Mi vida. Agricultores. Pelearemos por ellos hasta donde tope. Anali. Ya dije, mi vida, eh, mi vida, mi, mi amor, mi, mi todo. ¿Por qué participar en política en uno de los momentos más difíciles para participar en política? Por, por eso, porque a lo mejor son los tiempos más complicados, pero creo que ya los jóvenes tenemos que salir de esa área de confort, de esa área de confort en lo que estamos. Creo que ya es tiempo de nosotros, la juventud, tomar las riendas. Ya es momento de oxigenar, oxigenar esto. Eh, creo que ya nuestros padres, nuestros abuelos, ya hicieron, ya hicieron algo por nosotros y por nuestros pueblos. Ya creo que es tiempo de nosotros, de nosotros los jóvenes, salir, dar batalla, demostrarles que, que, que estamos preparados, demostrarles que, que podemos hacer grandes cosas. Entre más difícil sea la situación, con más ganas la vamos a afrontar. Muy bien. ¿Tienes algún político a quien admires? No, no, la verdad no soy de, no soy de, de ese tipo de personas. Admiro, admiro a mis padres, a mis abuelos, a mi familia. El político no, a nosotros nos ven como una familia de políticos, pero cuando no es así. Los únicos políticos, o que hemos estado en la política, porque al menos yo no me considero un político, es mi padre y un servidor. De ahí, ni mis abuelos, ni un tío, ni un, ni un, o sea, nadie, nadie ha estado inverso en la política. Últimamente sigo mucho a Luis Donaldo Colosio Riojas, se me hace un joven muy talentoso, su manera de, de hablar, su discurso, se me hace impresionante, pero no, 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 no así que lo, que lo, que lo diga. Y me llama la atención la manera de, la manera de ser de él, de su personalidad. Voy a hacer una pausa, porque esta es, más que pregunta, es una petición especial. De, el compadre, entonces voy a tener que salir, porque me dijeron que te diera esto. Y en este espacio, pues, se cumplen las promesas. Se cumplen las promesas, exactamente. Me dijeron que te hiciera llegar esta máscara, y tú me vas a decir por qué. Yo lo puedo tomar también como que, Ramón, eres un luchador, eres un luchador, en muchos sentidos. Pero no creo que haya sido la intención del compadre. Me la llevo muy bien con él, es uno de los, de mis mejores, mis mejores amigos. Tal así que le dimos la responsabilidad de que fuera padrino de, de nuestra, de nuestra hija. Él ha sido una de las personas que, pues, que me ha, cuando platico con él, me, me da ánimos, me da sus consejos de seguir adelante. Eh, tenemos una relación muy pesada. Tenemos una relación muy pesada. Y, y cuando platicábamos de esto, de, de que iba a venir con, aquí con ustedes, que íbamos a tener esta, esta plática y esta charla, me dijo. Oye, pero yo quiero algo, yo quiero algo que, que hagas. Y yo le decía, no, 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 no te vas a animar, no te vas a animar. Y pues sí, sí se animó. A ver si me animo yo, ahora sí, si me animo yo. En, en el Valle, eh, se ha dado una, una, un tema de, las redes sociales, creo que es un arma de dos filos. Sí. Es un arma de dos filos. Entonces, dentro de esos, dentro de esos perfiles falsos, empezaron a salir apodos, estas cuestiones y aquello. Una de ellas me habla, y, y a mí no me da, no me da, me, en uno de ellos me decían, eh, el mimoso Villegas, el, el cantante. Que, que me parezco a él. Y me habla, me habla Emilio. Dice, ¿qué onda, mi mimoso? Y, cotorreando. Sí, como amigos. Como amigos. Y dice, oye, pero no, tú no te pareces a él. Dice, tú te pareces al escorpión dorado. Ah, ok. Es por esa, es por eso esta, esta máscara. No me la voy a poner. No me la voy a poner. A Nali. No me la voy a poner. Otro, en otro momento. Pero yo cumplí. Sí, tú cumpliste, y, y cuando lo vea, cuando vea él, esto, él va, ah, te dije que te la pusieras, que esto, que lo otro. Me está tentando, me está tentando, pero, aquí está, aquí está tu, tu máscara y listo. Cumplido, cumplido. Muy bien. ¿Todos deberían de probar? Un cambio. Bien. ¿Consejo o lección que más te haya marcado en tu vida? Mis abuelos, creo que, gente trabajadora, siempre me han dicho, no son, no son frases, ni mucho menos, pero son, son consejos de que el trabajo dignifica, levántate temprano, trabajar, quiera a tu familia, apoya, apoya a tu esposa, cuida a tu hija. Más bien, son, son ese tipo de frases, esos consejos de mis abuelos, sobreviven nada más mis abuelos paternos, tanto mi abuelo como mi abuela, por parte de mi mamá, ya ambos, ambos fallecieron, pero son personas que me han dejado muchas enseñanzas, muchas, mucha sabiduría, mucha sabiduría en sus palabras, porque al final de cuentas, la gente del campo son muy sabios, son muy sabios, a lo mejor porque tuvieron más tiempo de pensar y analizar muchas cosas, porque antes no había que la televisión, que el teléfono, entonces, tenían mucho tiempo para pensar, tenían mucho tiempo para visualizar la vida diferente, entonces, son, ellos me han enseñado la, lo valioso, lo valioso que es la vida, pero que la vida solamente con esfuerzo, con trabajo y dedicación, la vas a sacar adelante. ¿Cómo sería un domingo perfecto en tu vida? El domingo perfecto en mi vida es, y es algo que peleó mucho con Annalí, con mi esposa, el domingo perfecto en mi vida es acompañado de Annalí, de Isabela, mi niña, en el rancho, en el rancho, dándole pastura a los animales, enseñándole a Isabela lo importante, lo importante que es el trabajo, creo que ese es el, un domingo especial, especial en mi vida. No, yo no, que descansar, no, no, yo, un domingo, lo más feliz es eso, es estar con ellos, con ellos dos, Isabela es una, es una niña muy inquieta, muy, no vaga, se puede decir inquieta, muy, le gusta, le gusta mucho vivir la vida al máximo, entonces, muchas de las veces, Isabela es la vaca, Isabela esto, Isabela qué, corriendo, Isabela vuelta loca, Isabela encantada, entonces. ¿Tres virtudes que creas que puedes destacar de ti? Que, qué difícil hablar de uno, de uno mismo, creo que es lo más complicado, pero creo que es la sinceridad, soy un hombre de palabra, empeño mi palabra cuando, cuando me comprometo, y la otra es, soy muy, soy muy honesto, soy muy honesto en lo que, en lo que digo. Ramón, ¿has pasado por alguna situación muy difícil en tu vida que te haya marcado? Eh, no, afortunadamente no hemos tenido cuestiones, o no he tenido cuestiones que me hayan, críticas que me hayan marcado, lo más tenso que he vivido es cuando el nacimiento de Isabela, fueron horas, no fueron complicadas, como creo que como todo, todo parto fueron, que nos salían, estarás bien, y durante, durante ese proceso a Analia, a mi esposa, se le, se le bajó la, lo del corazón, le dio talicardia, entonces salen y me dicen que, que tienen que, que hacer una operación de, el doctor que tiene que hacer una operación de urgencia, y yo pues haga lo que, haga lo que tengo que hacer. Fueron 15, 15 minutos que, que a mí se me hicieron eternos, eternos, porque creo que, desde siempre, la ilusión de uno es, al menos la mía es ir a ser padre, vivir esa experiencia, entonces creo que es, es una de las situaciones más, más, no complicadas, porque son, son cuestiones que, que, que pasan, pero sí, más desesperantes, porque tú estás afuera, tú no puedes hacer nada, quisieras entrar y, y hacer muchas cosas, pero al final de cuentas, pues de nada sirve, porque ni eres doctor, ni sabes de lo que, de lo que se está tratando, entonces sí, fueron, fueron, fueron 15 minutos, que para mí fueron, eh, una eternidad, eh, la conté mucho con el apoyo de, de, de la familia, yo recuerdo a mi hermana, nomás sobándome la, sobándome la espalda, eh, sale el doctor, y dice, sabes qué, todo muy bien, tu niña está muy bien, eh, tu señora está muy bien, nomás tiene que recuperarse, eh, puedes pasar a ver a, 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 a tu niña, y no, son, son momentos que, que se quedan guardados en, en tu memoria, en tu corazón, pero les, afortunadamente no hemos tenido otra, otra situación que, que te marquen así hasta eso, y, y no es solo eso, solo eso, eh, espero que en el próximo, no, no nos vaya, no nos vaya a pasar, porque ya, ya le digo a Annali, pues ya vamos, vamos por el, vamos por el otro, creo que ya es tiempo, ya, ya dale, regalale una hermanita a Isabela, a Isabela, muy bien, Ramón, con esto terminamos, de verdad, y estoy muy agradecida por, por esto, por esta plática tan amena, por esta oportunidad de poderte conocer más, de que te puedan conocer más, por supuesto, quiero finalizar, eh, que nos puedas compartir un mensaje, algo que les quieras comentar a la gente que nos está viendo. Sí, créanme que, eh, este Ramón Villegas, este Ramón Villegas, eh, un joven que, con muchos miedos, con muchos miedos, pero, pero dispuesto a, a dejar todo, a dejar todo en, 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 en esta batalla que se avecina, en esta batalla que se avecina, eh, por ahí vamos, escúchenos, por ahí vamos a andar visitándolos, eh, y les mando un saludo, les mando un saludo a toda la gente de, que nos va, que nos va a ver y que nos va a escuchar por esta plataforma, y en especial a la gente del municipio de Allende, que el municipio de Allende es un municipio con muchas tradiciones, es un municipio con gente trabajadora, con gente honrada, con gente que, que lo único que quiere es salir adelante. Entonces, les mando un cordial saludo, eh, creo que, que es, es complicado, es complicado estar, estar, eh, así, al menos yo no, no, no estoy acostumbrado a, a los reflectores. A mí me gusta más estar, siempre he estado atrás de, apoyando atrás, ahora que no me toca estar frente a los reflectores, adelante a los reflectores, eh, pues no estoy acostumbrado, es, es complicado, da nervios. Eh, de hecho, una plática que cuando yo, yo tuve con mi padre fue, dije, yo, yo admiro la manera que tú hablas en, en el público, él lo pueden soltar ahorita en, con cincuenta, sesenta gentes, cien gentes, y él habla sin estar preparado de una, de la mejor manera. Digo, yo, yo quisiera tener esa, esa cualidad y esa, y esa virtud. Eh, pues ahí vamos, poco a poco, haciendo nuestros pininos. Entonces, nada más eso, enviarles un cordial saludo, y aquí tienen a Ramón Villegas, que está a sus órdenes, y se sentó a la disposición. Ramón, gracias. No, muchas gracias por este, por este tiempo, por este espacio, eh, gracias por, ahí si la regamos o algo, pues aquí, aquí estamos, y gracias por todo. Muy bien. Y ustedes, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!